Contarte este tema que es delicadísimo, pero también muy triste. Tú como miembro de la comunidad LGBTTI, dame tu opinión acerca del asesinato que el propio presidente también confirma en la mañanera desde Sonora de Le Magistrade, que fue asesinado, o si el Baena, todo parece indicar que fue asesinado junto con su pareja, un personaje en Aguascalientes que desde su trinchera también abrió brecha en esto del reconocimiento de una comunidad tan golpeada y también blanco de las estupideces que generaban violencia, hay que decirlo, por parte de personajes como Chumel Torres y Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo ves esta cosa que debe de ponernos en alerta a todos? Porque también los discursos generan violencia y termina un caso como este con una situación así y se le vienen a uno cualquier cantidad de cosas a la cabeza. Definitivamente un personaje polémico y vaya trágico y triste final Horacio. Bueno, mientras esas alertas de las que tú me hablas no sean alertas educativas a largo plazo y siga habiendo en México un machismo, machismo mala onda, enquistado en la población, machismo que está en la izquierda, en la derecha, en el centro, en la iglesia, en la comunidad del LGBT, pero desde hace siglos enteros, ¿no? Además que ahí lo quieren enmascarar muy bien y lo han logrado enmascarar. Pues no también ya, ¿no? Porque son muy, muy este... Obviamente nadie puede darle, darle stop, nadie puede reprimir a lo tonto sus instintos sexuales que son finalmente... Bueno, creo que hemos perdido la conexión. Ya me quedé, ya me quedé, ya llegué, ya llegué otra vez. Muy bien, muy bien. Sí, sí, les decía, mientras no hay una alerta educativa al pueblo mexicano que sigue siendo machista en todas sus... en toda la extensión de sus comunidades, la militar, por ejemplo, ¿no? Que nunca ha dicho esta boca es mía, aquí hay una comunidad LGBT que vamos a respetar y vamos a albergar la iglesia misma, como lo decía yo, con tanta corrupción sexual dentro de su... dentro de su historia a lo largo de siglos y siglos, pero ahora los mexicanos de izquierda o de centro, de derecha, tienen que entender que nuestra comunidad, la comunidad LGBT, ya no es una comunidad que se tiene que excluir dentro de la... dentro de la gama de cualquier comunidad, o sea, es más, aunque no es una comunidad, es gente, o sea, es gente que tiene todas las clases sociales, todas las herencias raciales, culturales en el mundo, o sea, somos más del 10% de la población, aunque les cueste trabajo reconocerlo, y bueno, pues ahora sí que la única cuestión aquí con un crimen de odio como este, o si es un crimen de odio, que yo no sé si ya se aclaró o no de dónde vino, o si fue un asesinato, porque bueno, yo nada más me quedé en lo de la mañanera, que oía a Rosa Isela, a la secretaria de Rosa Isela, a decir que se iba a investigar, pero a mí me parece verdaderamente todavía extremadamente patético y digno de mencionar que México sufre un atraso social verdaderamente apérrimo, verdaderamente terrible, cuando hay un crimen de odio contra un miembro de la comunidad, y sobre todo sobre la comunidad trans, que es la comunidad más vilipendiada, que es la comunidad menos comprendida, que es además, como decía mi querido Carlos Monsiváis, que los trans fueron los primeros que sacaron la casta en los años 30 y 40 para dignificar la existencia de minorías sexuales en esa época, cuando estaba penado con cárcel, cuando estaba penado, no como Uganda hoy, por ejemplo, que Uganda o Afganistán, que te matan, o sea, si yo me pago en Uganda o en Afganistán, pues me matan inmediatamente, aquí por fortuna nunca fue así, pero sí fue muy penado, entonces el hecho de que tú me digas, sí, lanzar una alerta, pero eso es una alerta educativa que tiene que lanzar primero que nadie, las instituciones educativas, el gobierno a través de las instituciones educativas, y no tratarnos como si fuéramos una cosa aparte, ¿no? Y no, 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 o sea, de veras ya no tener miedo a salir del clóseto, ya no tener miedo a mencionar que alguien es de una minoría X, porque finalmente seguimos con ese precepto de lo de incluirte en una minoría, como las mismas mujeres cuando dicen es que las mujeres merecen, para sí merecen lo mismo que los hombres, claro que sí, pero claro, los hombres siempre son muy gandallas, y ahorita hay muchas alertas educativas para precisamente evitar ese machismo en contra de las mujeres, pues la misma alerta educativa debería haber para finalmente cesar o empezar a construir una ideología educativa que comprenda las ideologías de género de una manera un poco más natural, un poco más, más finalidad, porque me van a decir los religiosos, incluso aquí, sin duda me ha tocado también ver comentarios un poco, no, pero es que Dios sí es lo que sea, no, no, ese es un país laico, ese es un Estado laico, no tiene nada que ver, la religión no tiene nada que ver, nada, nada que ver, hoy en la mañana Toñito mencionaba a alguien que dijo que la judía nos va a gobernar, o sea, no es posible ya señalar a alguien en este país por su religión, por su condición sexual, por su raza, por su etnia, por lo que sea, por su preferencia sexual, me refiero, no es posible ya, entonces este crimen, ojalá que se esclarezca, ojalá que resulte culpable de veras, le den el castigo que merece, pero aquí, pues la única alerta que yo sacaría, en verdad, sería una alerta educativa que venga del gobierno para que también vaya de las familias, por muy de derecho que seas, por muy veras y que te llames a reconocer que nadie tiene derecho a criticar la vida sexual de nadie, porque hasta el mismo Papa Francisco lo ha dicho, si no quieren entender eso, entonces van a estar escupiendo para arriba, van a seguir estando llenos de odio, y nada más, mi último, quería yo comentar una cosa que estaban antes de hablar de eso, ¿saben quiénes fueron los grandes ganadores en realidad? Los grandes ganadores de toda esta contienda morenista han sido Gerardo Fernández Noroña por su campaña, López Gatell también por su campaña y por su, de veras, por su, por este plantarse con los pies que es como un gran funcionario, un gran político ya a estas alturas y un gran ser humano, ¿no? Fue, fue Sheffield también, un gran ganador, aunque no hayan quedado, pero son gente que siempre, y no me dejarán un tío, mis colegas aquí en la mesa, que siempre nos llevaremos con mucho respeto, por lo menos, y con mucho reconocimiento a su labor. Muy bien, maestro, déjenme...